bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy les voy a enseñar a preparar estos deliciosos pan que de banano espero que les guste los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes 2 huevos 6 cucharadas de harina 2 bananos también conocidos como plátanos miel o chocolate herchis en un recipiente así como puedes ver vamos a echar los bananos también conocidos como plátanos y los vamos a majar así muy bien vamos a estarlos majando espero que te guste esta deliciosa receta no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de ellas y déjame un dedito arriba si te ha gustado esta deliciosa receta y bueno aquí continuamos majando nuestros bananos quiero mandarle un saludito a todos mis suscriptores perdón que me apoyan y que me ven y bueno aquí seguimos y bueno ya que lo hemos majado vamos a echarle los huevos así este desayuno es demasiado demasiado saludable y muy fácil vamos a revolver de hacer así como puedes ver revolvemos muy muy bien hasta que estén todo muy bien integrado muy bien revuelto y bueno aquí seguimos revolviendo y bueno una vez que ya tenemos todo muy bien revuelto así como puedes ver vamos a cocinarlos al por aquí tengo ya mi sartén está bien calientito vamos a echar un poquito de aceite nada más vamos a echar nuestra primer nuestro primer panqueques de banano espero que te guste esa deliciosa receta comparto con mucho cariño para ti y bueno aquí lo vamos a cocinar a fuego muy bajo y bueno por aquí ya le hemos dado vuelta así como puedes ver vamos a dejarla ahí que se cocine unos minutitos y así vamos a ir haciéndolas todas y bueno mis amigas y amigos así ya nos ha quedado nuestras nuestros panqueques de banano también conocido como plátano y bueno vamos a darle el toquecito final vamos a preparar a prepararlo así de esta manera espero que te guste esta deliciosa receta que comparto con mucho cariño para ti ya le he echado chocolate así como puedes ver así como puedes ver y bueno también le vamos a echar miel todo es al gusto tú lo puedes preparar a como tú desees así de esta manera vamos a estarlo preparando y bueno espero que les haya gustado vean así nos ha quedado no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye y